Por lo tanto, dicha autorización tendría que venir al Consejo para que aquí se discuta la viabilidad o no de esa disposición presupuestal. El alcalde le pide al Consejo de Medellín que vía proyecto de acuerdo municipal lo autorice para trasladar 600 mil millones de pesos que hoy están en el patrimonio de EPM. Estos recursos deben pasar al municipio en principio y como se había acordado para ser invertidos en el corredor vial de la Carrera 80. Los 600 mil millones de pesos, aclara el ponente y la administración municipal, provienen de la venta de las acciones que EPM tenía en Isageno. No es una partida nueva para que no me la sumen, es la certeza jurídica, la fuerza jurídica para que EPM pueda trasladar de su patrimonio 600 mil millones al municipio de Medellín y esa figura se llama despatrimonialización, es decir, bajar el patrimonio porque le entregará de ese patrimonio de EPM 600 mil a Medellín. Eso es todo. Recordemos que el corredor de la Carrera 80, en la modalidad que finalmente se elija, tiene un costo inicial entre los 3 y los 4 billones de pesos. Con esos 600 mil millones de pesos, lo que hace el municipio es asegurar el CASE para fortalecer el proyecto vial. Esta partida que se traslada de EPM al municipio de Medellín no son rendimientos financieros, no son utilidades. Cada año en el presupuesto de Medellín se aprueban más o menos un billón de pesos que vienen de EPM, pero como utilidades, como dividendos, como transferencias de la renta que deja precisamente esa empresa que es propiedad del municipio de Medellín. Esta no es recurrente, esta es una partida única, una partida única de 600 mil que viene de los recursos de la venta de las acciones de ISAGEN para corredor del 80. Estos recursos, según lo establecido en el proyecto de acuerdo en discusión durante estas sesiones extras, determina que el desembolso se hará de forma paulatina. Es decir, que en la vigencia de 2017 se trasladarán 300 mil millones de pesos, en la de 2018 serán 150 mil millones de pesos, y en la del 2019, último año del gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, los últimos 150 mil millones de pesos. Se dispone de una partida del activo de empresas públicas de Medellín para ser transferida al presupuesto general de Medellín. La figura ya se había utilizado en otras ocasiones. El Consejo autorizó esa enajenación, para llamarla de otra manera, despatrimonialización porque disminuye su patrimonio, en algo no nuevo, sino en algo que ya conocíamos, doctor Bernardo Alejandro.